muy buenas gente que hay bienvenidos otra vez al canal y en este vídeo voy a hablar por así decirlo sobre la segunda parte del anterior vídeo que hice sobre las estadísticas de algunas unidades aunque en este caso en este vídeo voy a decir no sólo algunas estadísticas que ya no son muy pocas ya no son muchas unidades porque ya son más que nada unas pocas sino que también diré cambios que habrá en este DLC y dónde y cómo serán las localizaciones de los nuevos personajes o de casi todos creo que sí de casi todos porque de luz o no lo tengo no apareció bueno como siempre dejaré abajo en la descripción el directo que fue el último el segundo día del torneo del ever chosen del elegido del todo warhammer 2 y nada por cierto lo que voy a decir no es definitivo ya sabéis que como dije en el anterior vídeo puede tener cambios y además de esto recordad que las unidades está en alto no están en ultra bien pues vamos a ver primero otra vez a lúthor en la primera batalla salió otra vez el lúthor harkon y tenemos dos una vida nueva y un objeto nuevo y en este caso tenemos una habilidad que el power siphon que lo que hace es que hechiza un enemigo que le quita vigor y le quita habilidad de recarga durante 30 segundos durante 30 segundos y lo puede utilizar 4 veces después tenemos el slant gold o el oro de los slant que lo que hace es que también por lo mismo a un enemigo le quita generación de recarga de poder de los vientos de la magia o sea básicamente le quita la generación o sea la barra que tiene al lado que es la parte derecha donde está los vientos de la magia le quita que vaya aumentando o sea lo que hace es que vaya disminuyendo la recarga de los vientos de la magia básicamente eso es lo que hace esta habilidad pero también en esta batalla se vio otra nueva unidad de renombre que no sé si lo puse pero me parece que no o por lo menos la habilidad de ellos no así que ya que estamos lo pongo que es la unidad de renombre de los zombies con armas a cada mano o sea un arma a cada mano como veis es dual sword infantry que básicamente tiene stats mejorados y aparte tiene una habilidad pasiva que se llama roadie que lo que hace es que se asectiva si está en wavering hay wavering que se me ha olvidado creo que es cuando se está desintegrando ¿no? si no creo mal pero bueno el efecto que hace es que da más 4 liderazgo y pone que tiene el vigor perfecto eso no sé si quiere decir que tiene más vigor de lo normal o que siempre tiene el vigor alto ya ustedes ya me diréis en los comentarios pero yo creo que es que tiene el vigor alto siempre bueno vamos ahora con la segunda batalla y en la segunda batalla tenemos a Lockheed bueno teníamos a Lockheed en un dragón negro y como ves pues nada es blindado tiene prestación de armadura causa terror y tiene el aliento ¿no? no esperte Skarsky no es nada de aliento es algo de la piel en el leñe ah se me ha ido no sé no sé cómo traducir eso ya me lo ha dicho en los comentarios bueno tiene 5500 de vida, 80 de armadura, 80 de liderazgo, 90 de velocidad, cuerpo a cuerpo 57, defensa 50, 520 de fuerza al arma con penetración de armadura y bonificante carga 50 y entre todo eso tenemos una habilidad que es la que está al final todo que es la de la de Duel List que básicamente durante 22 segundos le da más más cuerpo a cuerpo más defensa y también tiene un objeto que es el yermo del Kraken que le da regeneración de vida y más defensa cuerpo a cuerpo que se activa solo en combate todo lo demás pues básicamente tiene bonificación o sea tiene resistencia proyectible, atacante de asedio, causa terror, alienta ese es el objeto, tiene el aliento del dragón y tiene lo del vigor ¿vale? pero también esta batalla se vio a los deck gunners, me parece que tampoco puse a los deck gunners en el anterior vídeo pues aquí lo tenéis, básicamente son como los otros pero un pelín peor, o sea como los otros cuando digo son los de renombre que se vio en el anterior vídeo que fue los de renombre más o menos son decentes, tiene también los de romper escudos como veis abajo, aunque no sé si se verán muy bien, creo que sí, espero que se vea bien ya os digo que era mejor, no sé por qué cuando estuve viendo el directo, o sea lo vi después, o sea cuando lo estuve volviendo a ver sería un pelín regular, ya lo digo ya ¿vale? pero bueno, unidad decente, ya veremos cuánto pacha cuesta ya os digo, esta unidad en la batalla se estuvo contra una hechicera al principio de del fuego oscuro y la hechicera pasó bastante mal al principio bueno vamos con la tercera batalla, bueno no sé si es la tercera batalla ya, pero vamos con otro señor y esta vez es un señor dragón sangriento ahí lo tenéis bueno pues este bicho revienta lo que no está escrito bueno, es blindado, anti-infantería, experto en cuerpo a cuerpo y tiene frenesia 3000 de vida, no mucha vida armadura 95, no está mal, liderazgo 80 38 de velocidad, 70 de cuerpo a cuerpo 40 de defensa 480 de fuerza de arma con bonificación contra infantería pero no tiene prestación de armadura, eso sí que es un fallo muy gordo y bonificación de carga 35 bien, tiene los, las habilidades son las mismas habilidades que dije en su día en el vídeo de los clanes así que no hay mucho que decir ahí, pero sí tenemos objetos interesantes que son de la campaña como veis tenemos el yema de discordia, objeto que me encanta utilizar la campaña, creo que es uno de los mejores objetos que hay en la campaña y tenemos la espada de antihéroes que también está en la campaña si no lo recuerdo mal que da prestación de armadura y daño de arma y a la derecha pues traeis una imagen de como sería ese señor de dragón dragón sangriento, que me estoy hiriendo bueno, estos creo que ya son, sí, vale, estos son todos los personajes nuevos que hay y todas las unidades nuevas que hay que vi en el directo, vale vamos con los cambios vale, han cambiado la mecánica de sangre fría ya no cura como estáis viendo arriba, esta mecánica ahora lo que hace es que quita el estado de de rampage, ¿no? que sería como con... ah, ahora mismo se me ha olvidado el nombre de... ¿Instituto Primario puede ser? o descontrol, porque no tengo el español ahí, menos mal, porque saca las imágenes del juego puede ser descontrol o... creo que sí que descontrol o Instituto Primario, creo que es Instituto Primario pero bueno, este vídeo lo que hace ahora es que todas las unidades que tenga el Instituto Primario tú solo lanzas este Cold Blooded y ya no tienen el Instituto Primario y encima le das liderazgo así que, por ejemplo muchas veces en mi campaña de... de... de Crossguard, que sí que te goce esa campaña lo sé, no os preocupéis, haré esa campaña antes de que saca el DLC eh... decíais, ¿por qué no pones Crosshigord en tu ejército, Esperator? porque los Crosshigord en 0, ya están ya con el descontrol o el Instituto Primario no, creo que es descontrol el Instituto Primario es el... el Levi-Anillo el descontrol peor de todos se ponía con descontrol y no me gustaba nada que estuviera así entonces ahora, si se ponen descontrol con el patch nuevo, o sea, con el DLC nuevo esto lógicamente lo va a meter en un patch eh... hace el Cold Blooded y ya no tiene otra de vuelta ya no hay ningún problema lo que no entiendo del efecto es que pone también debajo Rampage y eso no sé si es que el general o héroe tiene descontrol a cambio de la unidad o nada más que eso, si no... no sé, ya lo sé en los comentarios pero... al haber cambiado esta mecánica también han cambiado todas las unidades que tenían Rampage como estoy viendo aquí abajo ahí tenemos todas las unidades de caballería bueno, casi todas porque nos falta una que son los... que están ejeridos con lanza que no se vieron en el directo pero como estoy viendo ahí tenemos casi todas las unidades de caballería de los... eh... hombres lagartos y... se podría decir que han cambiado en varias cosas les han bufeado tanto en cuerpo a cuerpo como a defensa como en fuerza al arma pero les han bajado en la carga a la izquierda de cada uno de... de las unidades tenéis lo que se viene en el directo lo que tiene la barra azul básicamente lo que se viene en el directo y lo que tiene la barra verde es como están ahora mismo antes del 13 entonces como veis bueno, no todos han aumentado la fuerza al arma bueno, sí, sí, con coño sí, 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 sí pero también como veis a los siguientes ejércitos también se han dado instintos primarios que antes no... que ahora no lo tienen así que también es un... es un nerfedido por parte de ellos y no sé por qué le han bajado la unificación de carga porque... si yo he elegido caballería es para que hagan una buena carga y no para que estén cuerpo a cuerpo la verdad pero bueno, como veis es eso lo han buffeado en cuerpo a cuerpo bastante pero en la carga lo han nerfeado bastante también bueno, estos serán los cambios de... los hombres lagartos vamos con otros cambios que dijeron en... en otras facciones como por ejemplo en Wolfric no me acuerdo en qué batalla fue no sé si me acuerdo si fue la primera o la segunda batalla que Wolfric va montando aquí en Mammoth lógicamente y... como veis eh... bueno antes de decir los cambios eh... dijeron que la... que la habían buffeado y yo me quedé coño la han buffeado al Mammoth joder y me lo creí ¿sabéis por qué me lo creí? porque el Mammoth fue directamente a una unidad de guardia de las profundidades con alabardas pero claro no fue directo no fue directo de frente a ellos sino estaban creo que desplegando en un flanco y fue hacia ellos en un flanco y reventó a la mitad de la unidad de una carga me quedé yo flipando es que todo el mundo quedaba flipando me quedé yo en plan what the fuck y me lo creí y digo voy a mirar como la han buffeado y veo esto que la han nerfeado tanto en el cuerpo a cuerpo como en la defensa y como en la carga me quedé yo en plan what pero si no la han buffeado me imagino que lo que quiso decir el comentarista que bueno lo que quiso decir el comentarista que se llama Turing que es un youtuber inglés creo que la han buffeado mejor en el como ataca ahora os digo yo que sea eso porque es que no tengo ni idea porque es que si os fijáis le han quitado 12 de cuerpo a cuerpo 2 de defensa y le han quitado 12 de bonificación de carga o sea que eso no es un buffeo eso es un nerfante o regla entonces no sé pero yo me lo creí cuando vi eso me lo creí os lo juro me lo creí y hice una buena batalla con wolfric la verdad aunque creo que al final palmo el wolfric y después tenemos un cambio con archa aún que pasa con archa aún pues que ahora tiene penetración armadura y tiene bastante como veis abajo tiene lo que hacía lo que hace el daño de fuerza de arma suyo y con el patch tendría 3230 de fuerza de armadura o sea de penetración armadura perdón y antes del patch o sea como está ahora tiene solo 185 entonces le quitan 60 perdón le quitan 60 de fuerza de arma pero le dan casi 200 casi 150 puntos más diría yo casi 150 puntos más de fuerza de arma con penetración armadura entonces ahora sí que sí a chabón puede reventar tranquilamente unidades que tengan bastante armadura o señores legendarios así que está de pudisima madre y encima con la mata reyes me va a reventar así que parece un buen cambio la verdad por lo demás creo que no ha cambiado nada más así que nada por último deciros que esta unidad de aquí los cosechadores un momentín aquí está esto los recolectores de slanesh que son la unidad de renombre de los brujos de fuego infernal han recibido un nerfeo pequeño bueno no sé si es pequeño han recibido un nerfeo él dijo que en el comentario fue un nerfeo bastante grande pero como nunca utiliza esta unidad el nerfeo es ahora que solo puede usar los hechizos de palabra del dolor y robar almas cuando están amadas de la mitad de su vida perdón de la vida y si están por debajo de esa mitad se bloquean ya no puede utilizar esa habilidad o sea perdón esos hechizos así que sí es un nerfeo por parte de ellos bien y ahora vamos con las localizaciones de la peña y el primero es Lockheed Lockheed como dice empieza en Luzia y empieza en la misma es que esto es lo mejor de todo ah no no empieza en la misma pensaba que sí pero no empieza en al lado de la provincia donde empieza voy a decir Skarnie pero no como se llama este hombre se me ha ido la olla empieza donde está el excaven este de la plaga coño se me ha ido por qué por qué se llama el hombre por qué se llama los nombres por qué bueno empieza ahí la verdad es que es un sitio bastante potente pero como veis es un sitio que tiene oro o sea que ya por eso es potentísimo y puede hacer aquí arcas y da por culo bastante arcas negras pero eso tiene a voy a decir ahora Quick pero Quick es el otro me cago en la hoja que se me ha ido el nombre pero bueno tiene ahí al lado los cavens tiene abajo a hombre lagar también a a Calida tiene por ahí también a bueno ya hemos estado lejos a Teclis y nada pero es un buen sitio va a empezar la verdad muy diferente donde siempre empiezan los del fuego oscuros que no sean todos apegados al norte vale lo cual me gusta lo que no me gusta de este personaje es que no siga el sistema del DLC nuevo o sea de los de los piratas ¿no? de conseguir los tesoros sino que va otra vez por el sistema de vórtice lo cual me parece un rollo que lo he jugado tantas veces ya que es que me parece súper rollo jugar el sistema de vórtice yo lo que quiero ya es matar a todo el mundo ¿no? entonces por eso tengo muchas ganas de este DLC y nada más vamos ahora con Noctilus como veis mirad aquí es donde empieza él me gusta muchísimo el sitio como lo han puesto me gusta muchísimo como veis es la única ciudad en la provincia con 10 slots quitando el principal y el puerto y ahí tenemos su barco también que como veis está representado pues me gusta como está representado el barco porque como sabéis el barco suyo es el castillo de Silvania con un montón de galeras y más o menos la han representado así está decente como veis hay una cosa nueva en cuanto a los a la costa vampiro primero tenemos al lado del dinero esas dos espadas con el número 14 no se sabe que es después tenemos esas tres cosillas que a lo mejor serán para cazar el señor legendario al estilo alizanar digo yo que sea algo parecido y después tenemos abajo a la derecha al lado de los ritos o rituales que siempre me equivoco que ritos o rituales tenemos algo que me imagino que sea para buscar los tesoros digo yo porque tiene toda la pinta el mundo y nada más no aquí nada raro así que vamos ahora con la siguiente personaje que es Aranesa que aquí lo tenemos ya en una isla de de Urzuan casi pero es el turno 2 aquí lo interesante es lo siguiente que empieza que ya sabemos con que unidades empieza y como veis empieza con dos compañías libres Artosa unos deck gunners unos zombies con bombas unos perros de cubierta y unos prometeos lo cual es interesante lo que pasa es que aquí no empieza ella porque es el turno 2 entonces me imagino que ya habrá empezado la idea de Sartosa digo yo digo yo porque tampoco tiene ningún movimiento como estáis viendo el movimiento se lo ha gastado porque como veis solo es el punto ese de ahí me parece a mi no voy yo ah no espete que caño si si no lo que he dicho el movimiento se lo ha gastado solo puede hacer macha forzada solo puede hacer macha forzada ahora mismo y nada no hagáis mucho caso al barco ese que hay con las dos flechitas ahí porque eso no lo he puesto yo eso estaba en esta imagen así no tengo ni idea que significa eso y por último tenemos a Zylostra o la colesterol que como veis pues nada no hay nada nuevo empieza donde dije yo con un caballero bretoniano o sea con un paladín bretoniano fantasma ahí y nada más gente eso es todo sobre el segundo directo del campeonato no campeonato si del campeonato del elegido y nada espero que os haya gustado lo que habéis visto así que nada decime en los comentarios que os parece por ejemplo las nuevas unidades estos cambios que han habido ahora y que creéis que son estas cosillas que aparecen por ejemplo aquí en que creéis que son esas 14 que creéis que será el salpón con esas 3 cosas y que creéis que será creo que sí que eso no hay mucha duda que creo que eso es para buscar el tesoro lo que hay abajo a la derecha pero bueno dicho esto no hay nada más que decir muchas gracias por verme espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima venga gente hasta luego